Your name is John Chena Ojo eh Me saca Esto no lo pongo Empezamos Que lamentado Muy buenas a todos chavales Y... No, si no pasa nada Hoy vamos a hacer el penalti ¿Cómo le llamo a esto? Tú, ¿Quieres mirar ya? Xavi, 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 Xavi Hernández El Xavi Valen Xavi, Xavi Xavi, xavi Vamos a hacer el Xavi Vani En FIFA 17, bueno, en la demo Nos tenemos que meter una nube Y por cada fallo, por ejemplo Si el la mete, también eh Yo me meto una nube Tengo que decir Xavi Vani Hasta llegar al final con la boca llena de Pollas rosas y todos contentos No hombre, yo no Pero quita el tutorial Ya, ¿Cómo se hace? Aquí arriba, vámonos ¡Vámonos! ¡Dale ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Oh! ¡Mire, mire, mire! No, no querías hacer eso No querías hacer eso Una, una, una no pasa nada Xavi Bunny ¡Lo paro! ¿A dónde vas a tirar? No lo sé, yo sé que lo voy a tirar afuera No, no iba a mirar, ¿por qué te escondes? No voy a mirar Tú, tú eres un trampol, yo no me fío de ti ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Por favor, tío! ¡Métete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Trae, anda! ¡Dale! Una, no pasa nada Xavi Bunny Con Kevin ¿Dónde vas? ¡Calla, calla! La vas a fallar, la vas a fallar ¡Ah! ¡Palla, tío! ¡Venga ya, venga ya! Xavi Bunny ¡Ah! Eh, dos, a nada, no pasa nada Pero ya me cuesta un poco hablar, eh Mira que golazo Xavi No lo veo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tú, si se va a cansar para tirarse ¡No! ¡Para dónde dejar! ¡Venga, toma nube! Xavi Tres ya son, eh No puedo hablar, tío ¿Dónde me meto esto? Xavi Bunny ¡Ah! Te tengo que hacer meter otro Eh, mira, el que pierda, se tiene que meter al final tres ¡Pegasilva! Más lejos, más lejos Va, chuta y anda Tío, es todo, es todo, roberte ¿Qué es el palete? ¡Yah! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No me caes! Xavi Bunny Tú va, métete ya una, tío ¡Parece palete! ¡Hijo de puta! A ver si te meto ¿Quién chuta? Chutas tú, chutas tú Va, tío, tengo que marcar, eh Tengo que marcar como sea ¡Aaah! ¡Con fin, tío! Nada, pasa nada Dos, no, nada, tío Dos solo llevan ¡Chavi Bunny! Tío va a ser regal, así que Preocupado Por nada, me la paro ¿Quieres otra nube, compañero? Tú, que no voy a poder ¿Puedo? 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Eh, no vale, no vale comerte una, eh ¿Que no? ¡No, no, no, no! ¡Puello, puello! ¡Dale, dale! ¡Chavi Bunny! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estás ahora a uno más! ¡Uno más! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡Pues no te regalan! ¡Yo estoy disfrutando, eh! ¡Qué chuta! ¡Chuto yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡VÉGOOOO! ¿Seguro has practicado los penaltis, tío? Sí, sí, sí voy perdiendo ¿Qué voy a practicar? Sí, sólo tres ¡Chavi Bunny! No se ha jodeo Ojo que me estas doliendo Eso que si marco gano y te metes tres Venga ya venga ya venga ya no 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 Vamono Teki Soy un puto crack tio Cuantas que no pierdo Ya ni me acuerdo eh Tres nubes como meto yo yo ahí tres nubes tio Primero ahí va uno ¡Pues esperate! ¡Pues toma, es dos más! ¡Pues toma cojones! Es que esto es tan arcada, tío ¿Me puedo comer las mías? Comentela, lo que quieras Allá van, tres, he perdido y pues ¿qué pasa si pierdes? Pues tres pollas rosas ¿Cómo voy a...? Es que... Una Xavi, Bunny ¡Muy bien! ¡Pareces al Peter Griffin, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaaaah! ¡Aah, qué perda, tío! ¡ BBC, cabrón, tío! ¡No vale, cabrón! ¡No me hagas reír! ¡Ja, ja, ja! ¡No vale, macho! ¡Reír, tío! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? 1, 2, 3, 4, 5... Tenía 5 en la boca Metete 5 y te quedaban 2 Sí, 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 sí. O sea, siete me tengo que meter. Pero no me hagas reír, eh, por favor. No me hagas reír. Es que si me haces reír se me va todo, tío. Uno. Chavis Bunny. Dos. Chavis Bunny. Cuatro. Chavis Bunny. Chavis Bunny. Ahora ya le he pillado la práctica, eh. Llevo cuatro, me quedan tres. No, no. Entonces hemos contado mal. Venga, va, me meto ocho. Vale, va. Ahora viene el ocho ahí. Chavis Bunny. Bien. Chavis Bunny. ¿Qué? ¿Qué? Chavis Bunny. Bien, bien, bien. Ahora sí, ¿no? Me quedan dos, dos. ¿Dónde me metes, tío? Chavis Bunny. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Chavis Bunny. Así, ¿no? Cuatro, puta, que me río. ¿Qué? No, 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 no. No están dentro, no están dentro, no están dentro. ¡Eh, eh, eh! ¡Que no caen, tío! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! ¡Chavis Bunny! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Asco! Dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Menos a mí. A mí nunca me gusta en estos retos porque siempre pierdo. Yo sé qué pasa. ¿Quiere decir algo? ¡Para todos los fans! ¡Joder! ¿A eso le gastan los fans? ¿Y luego quieren que te crees un canal? ¿Para eso? ¿Te he pillado, te he matao? 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 ¿Te he pillado? ¿Te he matado? ¿Te he pillado? ¿Te he ma...? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, Elsa! Voy a jugar en serio, ahora sí No, tío, por favor No, no, no